¿Te suena esta canción? Seguramente que sí. Es la marcha de San Lorenzo, y se hizo en honor a la única batalla comandada por el general San Martín en territorio argentino. ¿Y esta parte? Bueno, esa frase relata lo ocurrido ese 3 de febrero de 1813 en dicha batalla, cuando San Martín es salvado por el soldado Juan Bautista Cabral luego de caerse de su caballo. Cabral, un soldado guaraní reclutado por el general y que había sido esclavo, moría salvando al libertador. Pero, ¿y si te digo que también existe un Cabral español? Bueno, no con el mismo nombre, pero sí con la misma historia. Pasar a la inmortalidad por salvar al entonces oficial español José de San Martín. Esto ocurrió el 23 de junio de 1808 en el combate de Arjonilla, en lo que fueron las batallas en tierras andaluces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!